Tío Foncho, usted no sabe lo que está perdiendo. ¿Cama? 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 No, 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 no. ¿El platillo va a ser especial? No sé a dónde están, ella tiene que saber. Sí, porque no estaba aquí. Veamos esto, sigue para mientras. ¿No me va a decir que el platillo va a ser especial para alguien? No, ya sé, ya. ¿Por qué crees que viene el tío Foncho? No, pues sí. Yo creo que ya está acá, madre. Así como está, mira, poderoso. Así como está, me gusta. Mire, y dicen que no voy a cocinar, pero mire, todo el aceite, lo que suelta... Todo lo que está soltando es el agua del pollo. Ajá, el agua y la grasa, porque tiene grasa, ¿no crees que no? Sí, ya está. Lo veamos, lo veamos. Es el guante, lo guante. Es como si quiere una vela de colmena ahí adentro, volando. Ajá, bien. No vola mucho tiempo. ¿Cómo le dio usted ahí adentro, durmiéndose? Es rico, hombre. ¡Ah! Mire usted. ¿Quién es este? No se sabe quién es. ¿Quién se llama? ¿La suya? Es eso de vino, pues. Sí. Estoy viendo bicicleta. ¿La bicicleta? Sí, la bicicleta. Sí, la bicicleta. ¿Qué cama? Hoy creo que la vieja dicha. Quisiera que fuera a la garza de bicicleta. Para montarla. Permiso, permiso, permiso. Aquí póngamela. Este se mira especial, mire. Es que como está más suave ya la temperatura. Mire, tía Yana, es su creación, hija. Y este como que se fue más cocido o más con fuego lento. Más lento, exactamente. Este es el queso que, mire ahí, que había caído, ¿verdad? Qué rico, mira. Bueno, yo creo que esto ya está, muchachos. ¿O lo probamos, nano? ¿Ah? Lo probamos, a ver si ya está. Deme una a mí. No, no, no. Mejor. Yo creo que ya está, ya es necesario. Mírame. Aquí le damos a la mesita. Aguanta el calor, va. Aguanta. Porque ya es mucho caliente, está. Ay, loca. Está mucho caliente allá. ¿Quién la puede limpiar la mesa, muchachos? Ponerle un mantelito o algo. Aguanta. Hay que limpiarla. No, pero aguanta. No, esto no está caliente. No, no es nada. No, no es nada. Si el horno así, solo así, pero... ¿Cómo estoy sintiéndolo en el guante? No, pero no. Es por donde está el pollo, pero no es mucho. No es nada. No, ya, solo con trapito. Ah, estaba llena de cosas. Ah, ok. Yo pedí que él nomás estaba. Me echastele, sí. ¿Le vas a poner el mantel o no? Pero ahí está. ¿Hasta arriba estaba? ¿Pero aquí en esta o en la de abajo? No, no me digas porque yo voy a ordenadora, mamá. Dos. ¿Papores que los dejamos...? Bueno, aquí voy a ordenadora, mamá. ¿Pero en cuáles bodegas? ¿La de abajo o la de arriba? No. ¿Por qué esto tendría que estar en esta de esquives? Es que yo no me acuerdo en cuáles porque yo lo mandaba a las cajas, mamá. ¿Qué es normal? Porque por arriba estaban las que trajiste las nuevas todas las nuevas. Sí, pero esto tiene que estar en esta bodega. A ver, no. Allá abajo. Anda a ver, porfa. Allí ponerlo abajo, ahí. Que vaya de los que me ayudan. ¿Mantel traen, porfa? Oquera. Vaya, el guante... Alguien que... Ah, ok, ok. Hasta abajo, no, me voy a tener que estar aquí arriba, ve. ¿Ya puedes poner ahí? Ah. No, 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 no. Un trapito, una toallita para secarla. Una limpia. Vaya. Allá adentro. Un trapo. Un traerlo. Un traerlo. Un traerlo. Un traerlo. Un traerlo. Un traerlo. Pues la que mosquero tienen con esa sandía que dejaron ahí. ¿Quién habrá sido usted? Yo me la iba a caer. Sirena. Pero la dejé porque estaba chuca. Qué chuca usted. Yo no lo he cansado a comer. No, la sandía. Entonces, este... Mantelito lo van a traer para ponerlo aquí. Y empezar a preparar los platillos tan ricos que vamos a comer ahora. No, por favor. Tío Foncho, ¿cómo viene el filo ahorita? No, no. No está para ponerlo. Recuerda el club. ¿Ya comió? Ya el almuerzo. Ah, el almuerzo. Ah, el almuerzo. Rápido. ¿Qué mosquero se destapó mucho? Todo por la sandía, la sirena. A ver. Estas cosas de la tina romántica. ¿Cómo es un plato que utilizábamos ahí? Qué osos. Estas son para recetas de cocina. Ah. No. A los que trajiste la vez pasada le pusimos este plato. Ajá, ajá. Pero no, igual todo eso tendría que estar en esta bodega. No aquella allá. En esta. Vaya el montil, pues. Es que lo así escucha, fíjese. Y eso que es esto. Ah, la salsita de ahorita. Ah, ok. Ah, ah. No se hace la altura. No se hace la altura. Ah. Ah, y usted le dice que no hace un show lo hace, guau. Ah, ah. 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 No, es que es un show, es recordar lo que hacía ella. Ah. Es que es un show. Es que así lo hacía ella. Pero lo que hacía. Lo hacía. Lo hizo original. todas la ocuparon y no hay no hay así no importa aunque sea el otro este es el que pasó un poquito este mire qué calidad esto está como estar viendo a papi sugar y este como está viendo la jessica también porque ya el último que eso voy a este otro platito otro platito baila como en la quebrada vaya 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 no 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 un plato para poner esto que no está ahí en la mera mesa este mira sabrosísimo y esto era porque porque estaba fíjese que no yo creo que todo fue la temperatura el horno estaba muy alta la temperatura cuando se metieron estos dos y este fue el que se metió hasta el fondo y se quemó mucho más este y este y este sí quedó riquísimo porque estaba más baja la temperatura entonces se cocinó fue a temperatura lenta esta es la hechuga romana la romana bueno entonces estamos listos que llane lo sirve usted o lo sirvo yo bueno el destino tía poncho usted lo sirve así que yo lo encargo a usted aquí está un platito lo ponen aquí así a lo largo si queda ahí cabalito hoy me va a agarrar una pechuga de éstas con la pinza esa y lo va a poner en medio de la más grande patio poncho en medio 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 despacito despacito que esto es la parte la parte más delicada vaya ahora de esto que está aquí no sé si hay otro de esto más limpio mucho así que estaba va entonces de eso tiene llanes me le va a poner aquí así mire no tanto no 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 mucho es que como ya ya recicó bastante que estamos mojados así así que queden aquí aquí mire todo en medio junto más si quiere un corazóncito de le de la casa no se ponga nerviosa ya vemos que quiere ahora de esta salsa que está aquí me la va a poner aquí arriba un poquito así unas dos cucharaditas encima otra por aquí así regadita así cabal lléname de aquí un poquito más aquí ahora tenemos por aquí una ramita me va a cortar una ramita de unas tres hojitas y la pone aquí encima esa ramita corta así como está la ramita y la va a poner aquí encima y ahora de lo rojo que tiene aquí de aquí le va a poner aquí un poquito ahora le vamos a poner el tenedor el cuchillo porque pues ni modo aquí vamos a poner y luego va a ir donde mi tío Fonchi le va a decir mi amor te preparé esto una ponquita la van a hacer con nadie vaya mire mire que rico espereme espereme mire 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 espereme la moja no se viene army que se me hizo pura de la que ocuparme mire de tijonucho de army esto se mira riquísimo y está riquísimo tía llane ahora su misión es entregárselo al hombre de su vida la boquita permiso por favor pere 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 pase ya no está la jessica por favor paul pere siente oh no pero ejemplo unas dos piezas pero falta la frase 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 tía llane dale 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 pues ya quede mi amor mi amor pere de di Armando Armie venga Vamos a ver cómo usted se inspira esta mujer Venga, venga, venga Vamos a hacer el experimento Aquí parece usted por favor Ahí está Armando Dígale Déselo Armando Como no es lo que hizo el tío Foncho Dígale, mi amor Dígale, mi amor ¿O quiere que le traigamos a Osuna? Usted habla así Ya fue, lo malo Ahí está, es cierto, es cierto Le traemos a Osuna Dígale Armie pues Dígale Armando, mi amor Dígale pues ¿En qué mano me jala el pelo? No, la Diana no le jala el pelo Sí, es que el hombre está cabrón Y va, pues sí, me entiende Va, mi amor Vaya, voy a tío Foncho Así como lo dijo ahorita Vaya, tío Foncho Vaya, vaya Vaya, entonces Ahora tío Foncho La tía Yane le va a ayudar a partirlo Vaya, pártelo un pedacito tía Yane Y le da Me siento usado Agárrele con el tenedor aquí Con esta mano Y ahora pártelo ahí Así caballito Así Ahora Agarra el tenedor con esta mano Y dele a tío Foncho Para que lo pruebe Dele Chiquito el bocado Lo va a hogar, hija ¿Cómo está el pollito, tío Foncho? Lo vamos a partir un pedito más Pero es que es muy grande el bocado Usted Casi ha dejado la placa Ya me ha dejado la placa Sí Ya me ha dejado la placa Ahí Jala, ya va Agárreme, camarada Si le gusta acariciarla Sí Vaya, tía Yane Espere, espere Que está muy metido allá Y la canita Vaya, dele, dele Agárremela Que tiene más cana Vaya, tía Yane Dale El tenedor más grande Te quiero decir Está lista, Yane Tiene cana ¿Qué sabor tiene, tío Foncho? No, no lleva nada No, no lleva Pero si quieres le echamos ¿Qué sabor tiene, tío Foncho? Está rico Está rico Vaya Entonces, tío Foncho Paga el tenedor ahí Este platito suyo Mire todo eso Que va a comer, tío Foncho Tío Foncho Mire todo eso Que va a comer Vea Vaya Ahora le falta El platito de Armando Vémosle La lechuga Ay, Dios mío Y ya la robaron Oh my gosh Y ya la robaron Y ya la robaron